escritores en busca de lectores un acercamiento a las publicaciones de la universidad autónoma de la ciudad de méxico soy norma mogrovejo aquise profesora investigadora de la universidad autónoma de la ciudad de méxico les presento este libro teoría lésbica participación política y literatura las cuerpas lesbianas y la geopolítica del placer este libro fue publicado por primera vez en el 2005 cuando todavía era la ucm y esta es una revisión aumentada y corregida se ha integrado una serie de artículos que a lo largo de estos años yo he publicado en otros libros y revistas el objetivo fundamental de este libro es rescatar la genealogía lesbiana esto implica que podamos tener un reconocimiento de aquellas lesbianas que nos antecedieron que escribieron que estudiaron y que se atrevieron a decir en voz propia que eran lesbianas en una sociedad tremendamente lesbofóbica que pues nos persigue en este sentido este libro tiene una función histórica y una función teórica porque recoge estos pensamientos que estas lesbianas tuvieron a lo largo de la historia pero también desde la práctica cotidiana en la lucha en contra de un sistema opresor que se convierte en un régimen político como es el régimen heterosexual y patriarcal invito a que se acerquen a leer este libro pues a todas las personas no solamente a las lesbianas también a los heterosexuales y las heterosexuales para que cuestionen el mandato del deber ser mismo a